Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahí mismo en la colonia Roma, un hombre identificado como Agustín Martínez Pérez asesinó a dos personas e hirió a un adolescente. De inmediato huyó del lugar, pero horas después fue capturado. El sujeto relató que entró a la casa encapuchado y con un cuchillo, con la intención de jugarle una broma a su amiga Rosario Edith Castelo, quien al verlo comenzó a gritar. Sus dos hijos forcejearon con él y se suscitó la tragedia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.